¡Suscríbete al canal! ...sobre el acceso a las diferentes tecnologías de información, radio, televisión, computadora, teléfono o celular. Y vamos a ver precisamente algunos porcentajes. El porcentaje al 100%, radio, el 74,73% tenía acceso a la radio, televisión 67.24%, a la computadora o internet el 23,36%, un porcentaje muy bajo. Y finalmente el teléfono celular 71,59%. Esto en el censo del año 2012, acceso a tecnologías de información y comunicación en los hogares. Siguiente cuadro. A ver, tenemos ahí la ciudad de La Paz. Vamos a ir viendo ahora los porcentajes por departamento. Departamento de La Paz, la radio, un 82,37% de acceso, la televisión 66,53%, computadora o internet 23,58% y finalmente teléfono o celular 73,49%. Siguiente cuadro, Cochabamba. Radio 76,61%, televisión 67,57%, la computadora o internet 23,30%, el mismo porcentaje muy bajo prácticamente para los departamentos que hemos ido viendo hasta el momento. Y finalmente teléfono o celular 74,18%. Otro departamento del país, Tarija 77,16% en radio, 75,24% en televisión, 24,66% en computadora o internet. Sigue siendo bajo, pero es el más alto de los que hemos visto hasta el momento. Y finalmente teléfono o celular 75,48%. Porcentajes del censo 2012, por si acaso, en el acceso a tecnologías de información y comunicación. ¿Qué sucede con Santa Cruz? Censo 2012, estos son los datos. 66,49% radio, 78,19% televisión. Ahí se ve una diferencia en relación a los otros departamentos donde la televisión va liderando precisamente el acceso en estos hogares. Censo 2012, reiteramos. Computadora también es el índice más alto del país en el censo del 2012, 28,10%. Y finalmente teléfono o celular 77,11%. Son algunos de los datos que van reflejando los diferentes departamentos en torno a las tecnologías de información. El censo 2012, ya lo sabe, 38 días simplemente faltan para este proceso. Y nosotros estamos llenando de información su hogar para que llegue con todo lo necesario a ese día tan importante para todos los bolivianos. Porque ahí se van a comenzar a marcar las políticas productivas, económicas y socioeconómicas, por supuesto, de nuestro país. Hasta mañana.